A ver, Rubén que está en la ciudad de Tandil, me parece que está, ¿dónde estaba Rubén Oliva? ¡Hola Rubéncito! Hola, no, 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 tenemos que ver con que sale y por dónde, claro, por acá, no, no, me está jodiendo Hola, Félix, hola a todos, obviamente se habrán dado cuenta, no estoy en Estudios, estoy en, miren allá al fondo, estoy en Tandil En uno de los puntos turísticos que tiene esta ciudad lindísima para turistas y residentes En este momento estoy en el Cerro El Centinelo Hoy día, hermoso, con sol, ayer hizo un día de frío Te puedo asegurar que ayer hizo un día de frazada y antes de ayer hubo 31 grados No, no, qué loco Acá está, Complejo Cerro El Centinelo Acá está la casilla donde te cobran para el aerosillas, ahí está el aerosillas Ah, claro, tenés la opción de subir más rápido Esperá que le voy a preguntar a la chica cuánto vale la entrada Hola, ¿cómo va? Estoy transmitiendo en vivo para FM Coast en Pinamar ¿Cuánto vale el aerosillas? ¿Y funciona todos los días esto? ¿En qué horario? De 11 a 5 minutos ¿Y arriba hasta dónde se llega? ¿Y qué hay arriba? Arriba hay una confitería, un horrojo con celta, un sendero para hacer Bien, se puede pasar la tarde ahí y volvés después, ¿eh? El viaje, ¿cuánto dura el aerosilla hasta allá? 8 minutos Está espectacular Bueno, gracias, ¿eh? Muy bueno Chao, hasta luego Bueno, ahí nos comentaba una de las posibilidades que es esto, ¿eh? 5.000 pesos El aerosilla Mirá, y auspicia la marca de chocolate Esto es lo que ves cuando llegás arriba Ah El salón de la cumbre Bueno, y después estos lugares que son maravillosos En el cual, yo no sé si... Voy a demorar un poquito Si no, después les hago otro video Ah Que siguiendo este camino, podés llegar a una piedra gigante Que parece que si la empujás un poquito se cae Ah Pero eso será en otro capítulo Bueno Bueno, les mando un beso a todos Sigo paseando por acá Qué lindo Va paseando, ¿no? Estoy laburando, Flavio No viene, ¿de dónde? No viene Espero que haya una moneda, un billete con esto Si no, anda a pedirle a Gardel Bueno, ay, perdón Y saludos para el gran Ezequiel Me estaba olvidando de mandarle un saludo Al Maximum Premium Yo acá en Tandil Apenas llegué Me dijeron ¿Vos lo conocés al Maximum Premium? Internacional Bueno, acá en Tandil También es rey y es número uno Bueno, desde Tandil Desde el Cerro del Sentinela Rubén Oliva Para toda costa Muy bien Qué grande el Rubén Qué lindo Ya le puse un salamín Un galgo Que traiga algo Claro, claro Bueno, ahí en el Cerro del Sentinela Lo que decía Rubén Tenés dos opciones Él está en la sierra, ¿no? Sí, ¿y a qué hora abre? Claro, esa es la pregunta ¿Cómo entró si sierra? No entiendo Bueno Tenés que ser medio fanático de Milley ahí Por la moto sierra Ah, moto sierra, claro Ahí cierra la moto sierra No, bueno Está muy bueno el Cerro del Sentinela Porque como contaba Rubén Tenés dos opciones Podés subir por el teleférico Sí O podés subir caminando Tenés que estar preparado para subir caminando Porque es un tiro Es un tiro, así que Ah, bueno ¡Gracias!